En Vísperas de la Paz, en un momento electoral donde se juegan un montón de cosas, donde se juegan modelos de país, donde hay una discusión política que en general aborda todos los ámbitos domésticos y no tan domésticos, estamos con Luis Alberto Quevedo, Beto Quevedo mejor, sociólogo, docente, investigador, muchas gracias por estar acá. Un gusto. Algunos pensamos, me voy a hacer cargo, que estamos asistiendo a una campaña electoral a veces un poco vacía de contenido y nos preguntamos si es realmente un problema de esta campaña o si la campaña no es un buen momento para profundizar en cuestiones políticas. ¿Qué pensás al respecto? Estoy de acuerdo que hay mucha publicidad y comunicación y muchos actos, pero hay poco contenido y le llamo contenido a debates sobre propuestas concretas, propuestas específicas que puedan cruzar a todo el campo de la política. Creo que la campaña de estas PASO se caracterizan porque cada uno de los sectores tiene su propia agenda y hablan en ese territorio sin cruzarse demasiado con los otros territorios. Esto hace que haya pocos temas comunes y por eso me parece que el debate, por ejemplo, sobre un futuro acuerdo con el FMI, cómo se renegociaría, que podría ser un debate de campaña, o por ejemplo, el tema del sistema previsional, el tema de los jubilados. Hay varios de esos temas que han sido insinuados en la campaña, pero que no se constituyeron en un debate sobre el cual cada uno de los sectores tenga una posición diferente. Creo que más bien hablan en territorios que eligen y que no tienen muchos puntos de intersección. Eso me parece que es una característica de esta campaña 2019. Pero no es un problema de las campañas en general, es un problema de esta campaña. No, por ejemplo, voy a recordar una. En 1999, o sea, hace 20 años, que hubo la campaña nacional que ganó la Alianza y fue presidente de la RUA, en esa campaña se discutió mucho el tema del uno a uno, de la moneda, del plan de convertibilidad, si eso iba a tener continuidad o no iba a tener continuidad, y los candidatos tenían posiciones sobre ese mismo tema. Y fue central, incluso se hicieron spots sobre eso. O sea que hay puntos en que un proceso electoral encuentra ciertos núcleos que son comunes. Hay otros procesos electorales, si yo pienso, por ejemplo, en el proceso de paz en Colombia o en el Brexit en Inglaterra, la propia temática de esa votación hace que todos hablen de lo mismo. En estas campañas, y sobre todo en las PASO, me parece que va a ser distinto en octubre, en estas campañas se están recién presentando los candidatos, posicionando a los candidatos, algunos son bastante desconocidos. Sobre todo en el Frente de Todos lleva un candidato a presidente que nunca lo había sido y que no era conocido por toda la población, un candidato a gobernador que nunca había sido candidato y era también desconocido por buena parte de la población bonaerense, y un candidato en la ciudad de Buenos Aires que nunca había sido candidato y también necesitó presentarse. Del lado de La Baña, esto funcionó distinto, La Baña y Urtubey son más conocidos, y del lado de Macri, básicamente, Macri ha hecho campaña con dos nombres, Macri y María Eugenia Vidal, casi en el orden inverso, María Eugenia Vidal como una candidata nacional y Mauricio Macri por su reelección. Esos son más conocidos. Me parece que es una campaña muy particular en ese sentido que para mí, insisto, va a ser diferente la de octubre. Bueno, también otra de las cosas que saltan a la vista es que con todos los indicadores económicos negativos y parece que uno de los temas que se imponen debería ser la economía, sin embargo el gobierno hasta acá fue bastante exitoso sorteando el tema e instalándolo en otros lugares. Claro, esa es una característica también del discurso del oficialismo. No se habla de economía. No se habla de economía porque ninguno de los indicadores, ni de la macroeconomía, ni de la microeconomía, son mostrables. El nivel de desempleo, la inflación, el precio del dólar, el riesgo país, el endeudamiento externo, tremendo tema para la Argentina, todo el tema de la caída del consumo. Es decir, son temas que el gobierno nacional no se hace cargo, el gobierno de la provincia no se hace cargo y hablan de otros temas. Por eso hay, para mí hay una especie de sándwich ahí, ¿no? Hay un discurso que es el de los candidatos, Macri y María Eugenia Vidal, más bien apelan a una épica de la continuidad del cambio, una cosa un poco rara en un oficialismo, y denostando a los otros partidos y sobre todo al frente de todos. Se habla de dicotomías como democracia o autoritarismo o populismo, etc., pero sin hablar de los temas de la economía. Y la otra parte es la de los medios hegemónicos, más concentrados, que lo que hacen es proponer temas que también están acordados con el oficialismo, pero que son temas menores en una campaña, que van desde este servicio civil obligatorio, que no se entiende muy bien de qué se trata, pero que es tematizado, hablado, o de la polémica entre el indio solar y el gordo casero, digamos que tampoco es un gran tema de campaña, pero sostienen esos temas de modo tal de que la población hable de otras cosas, pero que no hable de economía. Bueno, estuvimos pensando, hace poquito estuvo Eduardo Rinesi sentado donde estás vos, y entre las cosas que planteábamos era que la grieta, este planteo de la grieta que hicieron desde un sector vinculado al oficialismo, hizo crecer elección tras elección al oficialismo, a quien más le termina sirviendo es al sector que hoy representa al oficialismo. ¿Cómo se salta esa discusión? No hay que saltarla, hay que profundizarla. ¿Cómo se resuelve esto? Porque la verdad es que pensaba que uno de los planteos que hizo el Cambiemos en 2015 es que había que unir a los argentinos. Exacto, sí, sí. Una de las tres promesas de campaña. De campaña y de cuando asume el presidente Macri promete tres cosas, pobreza cero, la lucha contra el narcotráfico y unir a los otros argentinos. No se cumplió ninguna de las tres, pero esta de unir a todos los argentinos se suponía porque veníamos de un contexto donde había sido el kirchnerismo y el oficialismo que había provocado una grieta insalvable en la sociedad, etc. y que el valor que tenía votar a Macri también tenía este componente de unir a todos los argentinos. No solamente no se produjo esta promesa, no se cumplió, sino que empezaron a notar que ahí es donde se alimentaba mejor el oficialismo. Entonces es muy claro que la grieta fue un gran negocio para Cambiemos y para Mauricio Macri en particular y lo que hemos visto en esta campaña, de las pocas cosas que hemos visto, es que tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal se refieren mucho a temas que tuvieron que ver con aquellos episodios de la grieta, digamos así, y que además acusan mucho al... actúan como si fueran una oposición, no como un oficialismo, es decir, critican en la forma de gobierno y las medidas de gobierno de Cristina Kirchner, después de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, es como si estuvieran en la oposición. Pero eso tiene que ver con la dificultad que tiene el gobierno de Macri de rescatar algo de su propia gestión. Entonces vuelven a... es como si... el escenario ideal para Cambiemos es volver al 2015. Bueno, pero hay que reconocer que han sido bastante exitosos, lo decíamos recién, esquivando la economía y haciendo hincapié entonces en esta desunión, grieta, llamémoslo como sea, apelan a algo, alguna representación social, están apelando que funciona dentro de cierto electorado. Bueno, hay un electorado que acompaña a Cambiemos, que es un núcleo duro y bastante significativo, anda entre un 25 y 30% del electorado, siempre acompañó a Cambiemos y lo acompaña desde antes del 2015 y lo sostiene hoy. Es un electorado que se vincula con ciertas tradiciones que hay en Argentina, una tradición liberal, conservadora, antiperonista, clasista, que además tiene un repertorio de temáticas que fueron muy alimentados por el macrismo. Por ejemplo, la xenofobia, el esfuerzo personal versus el Estado que asiste, ese tipo de dicotomías fueron muy aprovechadas por el macrismo, que no las inventó el macrismo, son historias que tiene nuestra cultura política y que lo que ocurrió fue que, montado sobre eso, el macrismo las habilitó. Es decir, si vos querés decir que no hay que darles planes a los negros que no trabajan, decilo así. Es decir, eso es lo que habilita el macrismo. Si vos creés que los peruanos que vienen acá nos vienen a robar, decilo así. Y nosotros nos vamos a encargar de prometerte legislación de extradición de ladrones. Ese pacto se monta sobre un pedazo de cultura política argentina que no lo inventó Macri, que viene de otras historias. Y lo mismo que lo que tradicionalmente en la Argentina se conoce como el gorilismo, el antiperonismo, que son sentimientos muy fuertes que vienen de la década del 50, del primer peronismo, Macri se monta también sobre eso. Es decir, bueno, si vos creés que el peronismo fue fascismo y es autoritario y el populismo es lo peor que nos pasó y hace esas cadenas de 70 años de desgobierno en la Argentina, etcétera, entonces acá es donde te podés refugiar con tranquilidad. Así que, en realidad, en el universo de Macri hay un núcleo que yo diría es continuidad de muchas historias dentro de la Argentina, que no se inventaron ahora. Y que Macri, la gracia que tiene su propuesta es que vengan todos acá. Porque él se presentó en 2015, con éxito, diciendo que él es el único que puede vencer a ese populismo, a la otra tradición, a la tradición igualitaria, a la tradición de que la patria es el otro, etcétera. Hoy sigue él puesto en ese lugar y es muy difícil constituir una fuerza por fuera del macrismo para enfrentar a la fórmula Fernández-Fernández. Pero tenemos que pensar entonces que la sociedad se derechizó, de alguna manera, porque necesita mucho más que ese 25-30% para ganar las elecciones. Bueno, a ver, al 25-30% hoy hay una suma no muy grande. Es decir, las encuestas más optimistas y del oficialismo colocan el voto de Macri entre un 33 y 35%. O sea que, aún en ese optimismo de tener en estos pasos un 35% de los votos, que es una cantidad muy importante de argentinos y argentinas que votan a esta opción, no incrementó demasiado a ese núcleo duro. La derechización de la sociedad. Yo creo que primero hay una historia de derecha en Argentina de todo el siglo XX, y por no decir también del siglo XIX, pero digamos de la época de los partidos políticos, después del radicalismo, hay una derecha argentina que tuvo muchas expresiones en la década del 30, en la década de los 40, en los 50, en los 60. Es decir, hay una derecha argentina fuerte. Esa derecha argentina me parece que tiene la persistencia con ese cruce de encontrar que el mal de todos los males es el populismo y en particular el peronismo. Entonces, Macri se nutre ahí. Hay una tradición liberal también, no solo de derecha, sino derecha liberal, que fue la que nutrió ciertos gobiernos de la década del 60 y 70, de las dictaduras. Martínez de Hoz y todo su equipo eran liberales de derecha autoritaria, pero venían de la tradición más liberal. Es lo que pasa hoy con Esperto, con otros candidatos. Entonces, la Argentina tiene esas marcas en su siglo XX y en este XXI, y me parece que lo que hace Macri es liberar la fuerza que hay ahí, autorizar a que esa fuerza se exprese y tener el desparpajo de decir si somos antiperonistas, antipopulistas o lo que sea, digámoslo. Si hay otros elementos dentro de ese sentido común, como los hay de hecho, hay un sentido común dominante de las clases dominantes, pero hay otros sentidos comunes. Más igualitarios, más de pensamiento en el otro. ¿Cómo se apela en este contexto a esos sentimientos del sentido común? Eso, en algún sentido, eso es lo que se ha dado a llamar la batalla cultural, que es, detrás de toda elección siempre hay núcleos de culturas políticas. También la Argentina tiene un núcleo de cultura política fuerte, que es la tradición igualitaria, que viene del socialismo y del anarquismo de principios del siglo XX, pero que también viene de los movimientos de clase media que el radicalismo representó en el principio del siglo XX, y que viene muy fuertemente de la década del 40 y 50 del primer peronismo. Esa tradición igualitaria es una tradición que se opone a la tradición oligárquica, clasista, etc. Por eso hacemos una genealogía que nos da más de 100 años en esto. Eso existe, eso está arraigado en nuestra cultura política, y eso también da sus frutos en elecciones donde se apela. Por eso digo, para mí esa frase que usó Cristina Kirchner, que fue, la patria es el otro, es una frase fuerte y ordenadora de un campo. Es decir, el macrismo nos propone conectarnos con la cultura política del esfuerzo individual, del emprendedurismo individual, de que mi mundo es mi familia, mi trabajo y mi esfuerzo, y que lo menos que pueda favorecerse a quienes viven del Estado o que son asistidos, ese es mi mundo. Ahora, eso choca contra otras culturas, como la cultura de que, no hay salvación si no es con todos, y que no hay un país posible, sino un país que se incluya en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, a todos. Y eso me parece que también está presente en ciertos núcleos de la cultura política argentina, que vienen de la izquierda, que vienen del radicalismo, del primer radicalismo, y que vienen del peronismo de los años 40. Entonces, me parece que ese es un verdadero choque cultural. ¿Quién gana ahí? Bueno, en un momento ha ganado uno, en otro momento ha ganado otros. Yo creo que hay sí un dato importante acá, y es que la política se nutre de razones y pasiones, y nunca nadie es del todo pasional cuando vota, ni del todo racional cuando vota. Todos somos una mezcla, ¿verdad? Ahora, en esta coyuntura en particular, las pasiones son todas del kirchnerismo, todas. Las que están a favor y las que están en contra. Es decir, ¿cuáles son las pasiones? El amor a Cristina, no es a Alberto Fernández, es más bien a Cristina, la pasión que despierta. Y también despierta todos los odios. Cristina es la dueña de todas las pasiones, digamos, a favor y en contra. Ahora, el macrismo entendió esto muy rápidamente y alimentó los odios. Lo que pasa es que es más fácil alimentar el odio que el amor. Es mucho más fácil odiar a otro que aceptarlo, quererlo, sentirse que forma parte de mi vida. Digo, en nuestra vida cotidiana es así, lo es también en la política. Y ahí es donde Macri apela mucho a alimentar esa hoguera del odio. Es decir, trabaja mucho con eso. Todos cambiemos trabaja mucho con eso. Elisa Carrió trabaja con eso. María Eugenia Vidal trabaja con eso. O sea, levantar asperezas en la sociedad. Ahora, levantar pasiones positivas siempre es más difícil, ¿no? Que tiene que ver con la esperanza, con sentirse referenciado en alguna comunidad, con tener un sueño colectivo, con querer un cambio para todos. Eso siempre es más difícil. Vos decías hace un par de meses, y me traía colación de esto que venías diciendo ahora en una entrevista en Marca de Radio, en un programa radial, que lo que faltaba hace un par de meses era una consigna dominante. Nadie dejaba muy en claro que era lo que se estaba discutiendo en octubre. ¿Existe ahora o todavía no? Yo creo que todavía no. Consigna dominante fue la que impuso el peronismo entre Braden y Perón. Esa es una consigna dominante. Pero hubo muchas. Por ejemplo, Alfonsín fue muy exitoso en decir que él representaba la democracia y que el peronismo era el pasado, eran los lazos con el autoritarismo que había que dejar atrás. Era una buena partición del campo político para lo que fueron los intereses del radicalismo en ese momento. Hubo varios momentos de la historia donde hubo consignas que dominaron la escena. Hoy yo creo que hay una consigna que no termina de ser dominante, que es la de Cambiemos, la de Macri, que es la consigna de democracia o autoritarismo, democracia o populismo, etc. Que no termina de cuajar como la consigna. Cuando digo consigna dominante, digo que haya en la sociedad un acuerdo de qué se vota ahora en agosto o qué se vota en octubre. Bueno, Cambiemos quiere eso. La fórmula de Fernández-Fernández no queda claro cuál es su consigna dominante, porque es una defensa de la democracia, también es una defensa de la industria nacional, de la identidad propia, es una defensa del Mercosur versus el FMI, pero no queda muy claro qué es lo que ordena un campo. Y mucho menos la tercer fuerza ahí en disputa, que la baña Urtubey, no logran explicar muy bien en la sociedad, son los que no son los otros. Pero cuál es mi identidad no queda muy claro. Entonces me parece que hay un campo político que no está del todo ordenado. Yo creo que en las PASO esto se mantiene así y creo que para octubre va a precipitar un poco más. Primero porque me parece que va a polarizarse más la elección, ya está muy polarizada, pero para mí se va a polarizar más todavía. Creo que la segunda vuelta va a ser la primera, o sea que ahí se va a definir realmente el voto. Creo que va a aparecer ese famoso voto útil que aparece en muchas elecciones. Va a aparecer el voto vergüenza, que es, bueno, no me gusta, pero igual lo voto. No lo digo, pero lo voto o la voto o no sé, lo que sea. Y va a aparecer también, me parece, una confrontación de más nivel, digo volumen, que el que tenemos hoy. Hoy me parece que es como en el boxeo un primer round de estudio, pero me parece que en las de octubre va a ser más duro todo. Si te pregunto a título personal, ¿qué es lo que pensás que se dirime en toda esta elección? Bueno, yo te diría, se dirime primero una vez más en la historia argentina, un proyecto igualitario, inclusivo, que mira al otro de una manera positiva, o un proyecto más liberal, conservador, de derecha, que premia una Argentina para pocos, una Argentina donde los excluidos se la ganaron, digamos así. Por algo será que son excluidos, se cayeron de todos los mapas educativos, de salud, de trabajo, no están incluidos como empresarios o como pymes. Se ha dicho públicamente, se ha dicho, está bien que quiebren muchas empresas, que no siguen buenas reglas del capitalismo. Eso se dirime en esos dos proyectos. Y también esos proyectos tienen una versión 2019. Eso tiene una historia en la historia argentina, pero tiene una versión 2019. Que me parece que el punto más dramático es si nosotros vamos a estar alineados con Estados Unidos, con el FMI, con ese modelo de endeudamiento, etc. o alineados regionalmente de otra manera, mirando a América Latina y al mundo de otra manera. Me parece que también se dirime algo de eso. Luis Alberto Quevedo, no el que firmó la solicitada a favor de Macri. Beto Quevedo, muchas gracias por estar acá. Un placer, gracias a ustedes.